¿Qué pasa con este acuerdo? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué se esconde detrás? Vamos a analizar este tema junto a Javier Llamosa, el excoordinador de Acción Internacional para la Salud de Perú. Nos acompaña en directo. Gracias por su tiempo para Telesur. Buenas tardes, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes y gracias por brindarnos estos minutos y poder conversar de estos temas que son muy sensibles para el Perú. Señor Llamosa, ¿el acuerdo del Transpacífico, el TPP, será un acuerdo comercial o un acuerdo geopolítico? ¿Qué opina? Yo creo que es un acuerdo más geopolítico y comercial. Si uno mira los capítulos que se han negociado, solo cinco están relacionados netamente al comercio y lo demás están relacionados a regulaciones, en temas de propiedad intelectual que son muy lejanas a la esencia del comercio mismo. Y cuando se trata de temas como el capítulo de propiedad intelectual es muy sensible porque termina fortaleciendo los derechos de propiedad intelectual. Esto es, en pocas palabras, crea nueva forma de monopolio para los proveedores de medicamentos, para las farmacéuticas de medicamentos. Y cuando existe monopolio o cuando una farmacéutica tiene el monopolio de los medicamentos, pues lo coloca a un alto precio y lo aleja del alcance de los ciudadanos. Las nuevas terapias en el mundo, las nuevas terapias para tratar cáncer, diabetes, hipertensión, que van a ingresar a nuestros mercados latinoamericanos, van a ingresar protegidos, van a ingresar en monopolio y los ciudadanos no vamos a poder tener acceso a estos medicamentos por sus altos precios. Entonces, se ha negociado en un acuerdo geopolítico, se ha terminado negociando inclusive la salud de nuestros pueblos. La salud de nuestros pueblos está mercantilizada a través de este acuerdo. Usted dice, ¿por qué no se consulta a los pueblos respecto a la suscripción de este tipo de acuerdos? ¿Cuándo se podría generar este monopolio a través de esas comercializadoras farmacéuticas? Hablando de los medicamentos. Yo creo que el Perú ya tiene tres acuerdos comerciales firmados. Muchos de estos acuerdos tenían una sala paralela, una sala junta, donde los ciudadanos podíamos saber cómo se estaban negociando. Bueno, limitadamente, pero podíamos saber algo. En este TPP fue firmado en absoluto secreto. No sabíamos nada de lo que estaban negociando. Se negoció a espalda de los países, a espalda de los 12 países que estaban inmersos en este acuerdo. Porque los ciudadanos son los que finalmente vamos a pagar la factura. Y quienes negociaron han sido el gobierno y la influencia de muchas empresas transnacionales que están logrando mejorar sus mercados. Y los gobiernos una mejor posición geopolítica en el mundo. Este bloque que trata de hacer una competencia a China, pues, ha terminado aceptando, aceptando, negociando temas sensibles como Internet, como agro, y sobre todo salud, y se ha negociado en absoluto secreto. Si no fuese por Wikileaks, que filtró algunos textos el año pasado, si no fuese por eso no nos enteramos de lo grave que estaban endeudando nuestros países. Se habla de un acuerdo geopolítico más que comercial, este TPP, que prácticamente impulsado por los Estados Unidos. ¿Qué pensará China respecto a este acuerdo? ¿Será que realmente le preocupa? Por supuesto. Primero, es, a ver, este es geopolítico porque Perú ya tenía un acuerdo con 6 de los 11 países. Solo estamos entrando a nuevos mercados en el caso de Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Viena. Solo con ellos no teníamos acuerdos. Con los demás ya teníamos acuerdos y al Perú nos engañaron. Como nos dijeron, es un mercado de 800 millones de consumidores. Y no es así. Es solamente un mercado de 5 países más de los 11. ¿Y por qué es grave este asunto? Porque cuando se comenzó a negociar, se sabía que en el que se negociaba propiedad intelectual y el Estado peruano hizo algunos estudios para medir cuál es el impacto que significaría aceptar temas como propiedad intelectual y como protección de datos de prueba para productos biotecnológicos, que son las nuevas terapias. Y este estudio, que recién ha sido divulgado hace dos semanas en el Perú, pero que ya se tenía desde 2014-2013, dos estudios, los dos concluyen que va a haber un impacto en el gasto de salud de medicamentos. Y que, por ejemplo, para el 2038, con una tasa de crecimiento del 15 al 18%, el gasto se incrementará en más o menos 2.1 mil millones de dólares. Ese será el incremento que el Estado peruano tendrá que realizar para coberturar la atención de salud de los peruanos. Si no lo hace, sería catastrófico porque los ciudadanos tendrían que salir de la plata de los ciudadanos el gasto para coberturar sus servicios de salud. El Estado peruano lo sabía, sabía que ponía en riesgo el financiamiento del sistema de salud y aún aún sí terminó negociado por disque mayores mercados. Y como les comenté, no son 11 nuevos mercados, solamente son 5 nuevos mercados. Te llama curiosamente la atención, señor Llamosa, el hecho de las movilizaciones permanentes que se han realizado en estos países. Miembros de estos 12 que hoy han suscrito este acuerdo transpacífico, exigiéndoles a sus gobiernos no lo hagan porque iba en detrimento de la población. Un tema que seguramente tiene mucho más análisis en el cual estaremos abordando en los siguientes servicios informativos. Queremos agradecerle, señor Javier Llamosa, por haber compartido con nosotros este análisis. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por hacer llegar esta información. El país peruano, nuestros compañeros de Chile, de México, de Argentina, están movilizándose porque los ciudadanos son muy conscientes y no queremos este TPP en estas condiciones. Muchísimas gracias, Javier Llamosa, Coordinador de Acción Internacional para la Salud de Perú, analizando la situación de la suscripción de este acuerdo transpacífico, el TPP, y las consecuencias catastróficas que ha dicho. Un acuerdo más geopolítico que comercial.